Un placer. El placer es mío. Bueno, contame cómo te estás sintiendo estos días acá. La verdad que feliz. Volví a mi segundo hogar. Esta es mi tercera temporada en Córdoba haciendo teatro. Y mi cuarta temporada viviendo acá toda la temporada. Así que estoy sumamente feliz. Y acá, compitiendo el nuevo año por la chica del verano. La verdad que el único año en que me colocaron, mi producción no me dejó hacer campaña. Hicimos campaña al final, a mediados de enero. Y logramos un tercer puesto. Fintamos bastante votos. Así que yo creo que este año tenemos muchas chances. Si bien estamos compitiendo al lado de las chicas más lindas de la villa. Y profesionales excelentes. Va a estar duro, pero vamos a dejar todo. Y me parece que está bueno este concurso que propone todos los años la gente de La Voz. Porque no nos tenemos que olvidar que nosotros trabajamos para la gente. Y que esto es un show extra. Y una animación extra para la gente. Así que va a estar bueno. Y yendo a otra arista, ¿cómo te llevas con el elenco? ¿Qué se siente tener de compañera a Jessica Sirio? La verdad que con Jessica la mejor. De hecho, tuve varias propuestas esta temporada. Varias, muchas. Te diré. Y elegí esta compañía porque las mujeres a veces se tornan competitivas. Me han roto vestido, me han roto zapatos. Me parece que Jessica es una mina que es segura de ella misma. Y que no voy a tener ningún tipo de conflicto. Por eso mismo elegí esta compañía. ¿Quién te cortó algún vestido? ¿Querés decirlo? No, porque en realidad no lo sé. He tenido conflictos con chicas en compañía. Que obviamente soy una mujer que no pasa desapercibido. Y siempre que genera eso. Cierta bronca. Pero bueno, hay gente que no sabe. Que no sabe. Que como no tiene luz propia trata de opacar al otro. Y la verdad que no sirve de nada. Y acá en Córdoba, ¿crees que Doña Rosa va a votarte más o los varones? Creo que ambos. Creo que ambos. Creo que ambos. Creo que las mujeres se sienten muy identificadas conmigo. Porque estamos todas locas. Tenemos todos el mismo tipo de locura. De hecho, la mayoría de mis fans y la mayoría de la gente de mi Twitter son mujeres. Bien. ¿Qué clase de locuras podrías decirnos para esta temporada? A ver. No, locura es nada. O sea, siempre la traigo encima. ¿Algún ataque? No, ataque de nada. Ataque de nada. Yo soy feliz así como soy. Y al que le gusta bien y al que no, bueno, también. Pero creo que la gente en la villa me quiere mucho. Se sienten el teatro. Se sienten el aplauso de la gente. Y la verdad que estoy feliz. No puedo pedir más. Creo que Dios fue muy generoso conmigo. Nunca me imaginé tener una cosa así. Y la verdad que es increíble lo que estoy viviendo y lo estoy disfrutando. Soy creo que la mujer más feliz del mundo. Así que esto es gracias a la gente. Y les agradezco de todo corazón. Un placer. Que tengas una muy buena temporada. Gracias. Y quiero invitar a toda la gente que venga a vernos al Teatro Candilejas. Que estamos con Noche de Astros. Junto a Miguel Ángel Cheruti, Santiago Bal, El Bicho Gómez, Jessica Sirio y Andrea Rincón. Chao. Saludos.